Y hoy toca, una vez más, como cada año, pues hablar de presupuestos del equipo de gobierno y hablar de enmiendas del Partido Popular. Y una vez más digo que, frente al inmovilismo del Partido Socialista, que nos vuelve a presentar, igual que el año pasado en el ejercicio presupuestario 2016, lo vuelve a hacer este año, en el 2017, un presupuesto continuista que presenta un total de enmiendas que van a suponer un claro retroceso para la ciudad de Linares, que va a seguir sufriendo Linares año tras año un varapalo y que, frente a ello, el Partido Popular, una vez más, como hicimos el año pasado, volvemos a presentar nuestra mochila cargada de proyectos ilusionantes para Linares. Nuestra mochila cargada, en este caso, con un paquete de 40 medidas, 40 enmiendas que van a suponer, sin duda, un revulsivo para la ciudad de Linares, un revulsivo al sector económico, empresarial, de turismo y de comercio, lo que Linares necesita para seguir avanzando y no retrocediendo como está haciendo el Partido Socialista. Consideramos que el presupuesto municipal es un instrumento tan importante y tan esencial para cualquier municipio, para cualquier ciudad, para cualquier comunidad autónoma, que cuando menos se merece un pleno monográfico y extraordinario, para que se discuta, para que se debata y para que el ciudadano tenga conocimiento exhaustivo y detallado de todo. Y, sin embargo, el alcalde nos priva de esa posibilidad. No sé por qué parece que el equipo de Gobierno Socialista quiere que este presupuesto continuista e inmovilista que nos vuelva a presentar otra vez pase desapercibido, pase de puntillas y pase por las puertas de los ciudadanos linareses sin pena ni gloria. Quizás porque haya cuestiones que ahora voy a entrar en ellas que no quieren que los ciudadanos de Linares sepan y entiendan. Cuestiones como, y cuando digo que el presupuesto es inmovilista y continuista, lo digo con toda razón y os lo voy a demostrar, como me gusta hacer las cosas. En primer lugar, porque presenta unos ingresos, el capítulo 4 de la parte dedicada a los ingresos municipales, en ese reflejan lo que son los ingresos, los impuestos, las participaciones que recibimos de otra administración pública, o sea, el dinero público que recibe el Ayuntamiento de Linares para satisfacer las necesidades del pueblo. Pues bien, aquí podéis comprobar y ver que de un total de 18,100 millones de euros que recibe Linares de distintas administraciones públicas, llámese Gobierno Central de la mano de Rajoy, llámese Junta de Andalucía de la mano de Susana o llámese Diputación Provincial, resulta que de ese total de 18 millones, nada más y nada menos que 13,7 millones de euros. Si nos vamos al capítulo global de gastos que nos presenta este equipo de gobierno socialista, resulta que del total de gastos que lo que va a gastar el Ayuntamiento de Linares en el próximo ejercicio presupuestario 2017, que son un total de 49,3 millones de euros en inversiones reales. O sea, en lo que el ciudadano de Linares va a disfrutar, va a tocar, va a palpar, va a crear empleo o va a crear ilusión y va a crear desarrollo industrial, dos con uno. El resto que veis aquí en rojo es gasto improductivo. Son 47,2 millones de euros. De ellos, 18 en gasto de personal. Claro, hay que pagar la nómina de los funcionarios, estaría bueno. Otros 20 millones de euros en bienes y servicios, o sea, en gasto corriente, en limpiar las calles, en mantener limpios los colegios, que hay que hacerlo también, pero destinar solo 2,1 millones de euros a inversiones reales nos parece lamentable y vergonzoso. Una vez más estáis viendo cómo el PSOE mantiene la misma tónica que en presupuestos y presupuestarios anteriores. Que los linarenses seguimos pagando con nuestros impuestos más de lo mismo. Luego, si voy a entrar, ahora voy a entrar, como he dicho antes, en la presentación de nuestras enmiendas. Como digo, un total de 40 enmiendas que suponen o que se basan en tres ejes o pilares fundamentales, que creemos que son esenciales para el desarrollo de nuestra ciudad. No sin antes hacer también una especial reflexión en cuanto a los presupuestos que nos presentan y que se me olvidaba. Una tercera consideración tengo que hacer antes de entrar a dar a conocer nuestra enmienda. Y es que quizás no dediquen un pleno monográfico al estudio y al debate político de un presupuesto, porque no quieren que los ciudadanos, el Partido Socialista no querrá que los ciudadanos se enteren que han barrido de un plumazo, han recortado, en cosas tan importantes como son las escuelas de taller. De un plumazo han eliminado las escuelas de taller. Recordemos y refresquemos un poco la memoria. La escuela de taller era un organismo, una entidad pública que se encargaba de solicitar y recibir subvenciones para formar a jóvenes desempleados de nuestra ciudad. Para formarlos en talleres de oficio pues tan interesantes o tan necesarios en nuestra ciudad como la forja, como la carpintería, como la albañilería y que además de esa formación realizaban cursos de prácticas y remunerados. O sea, que suponían para esas familias un ingreso extraordinario. Eso lo han barrido de un plumazo. De otro plumazo se han cargado las escuelas deportivas municipales. ¿A que no lo sabéis? ¿A que no lo ha dicho Moya en su rueda de prensa cuando ha presentado los presupuestos? Se le ha olvidado. Se le ha olvidado decir que se ha cargado la escuela taller. Se le ha olvidado al señor Moya, concejal de Hacienda y responsable de esto. Se le ha olvidado decir que en las escuelas deportivas municipales se le ha cargado un plumazo. Desde en ile tempore, como se dice en latín, desde hace muchísimos siglos, desde hace muchísimos años, esa escuela deportiva municipal se dotaba con una cuantía mínima de 25.000 euros. Y suponía también la creación de empleo porque era dinero que se destinaba a cada colegio, a cada centro docente de Linares y ellos se encargaban de solicitar prácticas deportivas, baloncesto, fútbol, sala, ajedrez y con ese dinero que recibían del ayuntamiento contrataban a monitores que impartían esos cursos. También se lo ha cargado de un plumazo. Otro detalle que se le olvidaba al señor Moya decir en su presentación de sus presupuestos, que siempre dice lo mismo, que son equilibrados, justos y reales. Estoy demostrando aquí que otra vez más, como el año pasado en mi rueda de prensa dije que ni son equilibrados, ni son justos, ni son reales. Se lo vuelvo a repetir. Se le ha olvidado al señor Moya otro detalle. El plan de empleo municipal por el que todas las fuerzas políticas peleamos el año pasado y conseguimos que se creara esa partida y que incluso se ampliara en 50.000 euros, con un total de 450.000 euros que tuvo el año pasado. Pues bien, este año se le olvida al señor Moya decir que el plan de empleo municipal lo reduce en 50.000 euros. Será que Linares tiene mucho más empleo, los jóvenes encuentran trabajo gracias al Partido Socialista y gracias al equipo de gobierno municipal con estos presupuestos y recorta 50.000 euros. Pues bien, frente a ello, luego os daré a conocer nuestras enmiendas, pero frente a ello nosotros proponemos que esas escuelas deportivas municipales se vuelvan a poner en marcha con esa dotación mínima de 25.000, que ese plan de empleo municipal no solo no se reduzca, sino que se incremente de 400.000 euros a 475.000. Porque como sigamos así, ya lo es el señor Juan Fernández. Todo esto me lleva a, o me atrevo, a lo mejor soy un poco osada, pero me atrevo a llamar al señor Juan Fernández, el alcalde del Paro, cuando presenta unos presupuestos que reducen la partida de empleo municipal que eliminan la escuela de taller y otras escuelas deportivas, como las escuelas deportivas municipales. Por desgracia, sigue siendo así. Juan Fernández, el alcalde del Paro. Como digo, frente a ello, el Partido Popular presenta otra vez su paquete, en este caso de 40 enmiendas, que se basa en tres pilares o ejes fundamentales. La formación y el empleo, juventud y emprendimiento y polígonos industriales. En cuanto a formación y empleo, no ha sido capaz, una vez más ha fallado a la ciudad de Linares, no ha sido capaz de poner en marcha y de ejecutar y de pagar los planes de empleo joven y 30 plus. No se han ejecutado en este año. Dinero que ha perdido el ayuntamiento de Linares. Y también, como hablaba de la destrucción de la escuela taller, sin embargo, el Partido Popular propone la creación de una partida presupuestaria dotada con 200.000 euros para poner en marcha un proyecto que, ante todo eso, lo que acabo de exponer, la eliminación de los programas de la Junta de Andalucía y la eliminación de la escuela taller, necesita, pero a la voz de ya, con carácter urgente, el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial. Estamos obligados, ante esta deplorable situación en la que nos está dejando la Junta de Andalucía, a poner en marcha como ayuntamiento un organismo público que se encargue de formar a los jóvenes linareses. En aquellos, en aquellas ramas, en aquellas especialidades a las que no llegue ni la universidad ni la cámara de comercio, queremos convertirnos, y estamos obligados a hacerlo, en algo que se complemente, no que supla otra, sino que complemente a quien se encarga de la formación de los jóvenes. Ese IMEFE en linares que existe en otros muchos municipios debe ponerse en marcha ya. Y además no supondría una inversión muy desmesurada. Todos sabemos que la escuela, por ejemplo, la escuela de peritos ha quedado vacía, pues podríamos darle un uso. Ya tenemos el espacio. Se trataría de adecuarlo a esas nuevas necesidades. Hay infinidad de subvenciones públicas que, como ayuntamiento, estamos perdiendo al eliminar la escuela-taller y que podemos recuperar para destinarlo a este Instituto Municipal de Formación. O sea, que no supondría un esfuerzo económico en principio. Y para ponerlo en marcha, creemos que con 200.000 euros podríamos hacerlo y seríamos capaces. Dentro de la formación y empleo, como he dicho, también proponemos el incremento en 75.000 euros de la partida que ha recortado el Partido Socialista de plan de empleo municipal. Y un incremento también en una partida que consideramos esencial y que en el proyecto que nos presentan se mantiene prácticamente igual, la partida de plan de captación de empresas, que solicitamos un incremento en 140.000 euros. Un segundo pilar en el que se basan nuestras enmiendas, nuestras 40 enmiendas, como he dicho antes, son los jóvenes y el emprendimiento. No podemos seguir soportando que Linares sea, una vez más, un ejemplo en cuestiones negativas, como puede ser la tasa de paro juvenil que alcanza ya el 70%. Una media de un 40%, pero en que en juventud a día de hoy alcanza la cifra, el porcentaje de un 70%, con casi 7.700 parados linarenses. Frente a ello, proponemos y ponemos sobre la mesa medidas que pueden incentivar y ayudar. En este caso, mediante la creación de dos partidas presupuestarias nuevas y dotadas, cada una de ellas, con un importe de 50.000 euros. Una destinada a la ayuda al alquiler joven. Nuestra juventud necesita emanciparse y queremos de alguna forma regular –se hará en su momento, pero es necesario primero aprobar esta partida– para dar subvenciones o ayudar a los jóvenes que se emancipen de sus padres, de su familia y quieran vivir con independencia. Otra segunda partida de 50.000 euros también, para reconocer y premiar, además se va a llamar así, proponemos que se llame así, Premios Jóvenes Emprendedores, para reconocer y premiar a aquellos jóvenes de Linares que hayan optado por quedarse en su ciudad, que hayan apostado por Linares, que hayan creado aquí sus empresas, sus negocios y que al menos durante el último año haya mantenido abiertas sus empresas y sus negocios. Crear ese concurso entre los jóvenes emprendedores de Linares y dotarlos con una cuantía importante para que puedan seguir desarrollando su trabajo y su empresa. Proponemos también que se amplíen otras partidas dedicadas al ocio joven, a actividades de juventud, porque observamos efectivamente que se está implicando cada vez más el sector juvenil en las actividades que se programan. Y un tercer bloque, que entendemos también esencial y fundamental, es el del desarrollo empresarial e industrial de Linares. Para ello, insistimos en una moción que presentó mi compañero José Luis Roldán y que defendió en una sesión plenaria y que fue, como siempre, rechazada por el resto de las fuerzas políticas y en especial por el Partido Socialista, que por el hecho de que venga de la mano del Partido Popular cualquier enmienda, cualquier propuesta, cualquier iniciativa, por el hecho de que parta del Partido Popular, pues son rechazadas sin que lo podamos entender. En este caso fue la puesta en valor por los polígonos industriales. No podemos seguir tolerando que los polígonos de Linares sigan presentando esta imagen. ¿Qué empresario va a venir a Linares si esto asusta? Estos baches, este abandono, esta dejadez, esto da una imagen para Linares de desertización industrial. Y creemos necesario crear esa partida presupuestaria, ponerla en marcha ya y dotarla con un importe de 225.000 euros para, en principio, aunque sea empezar ya a asfaltar estas zonas que veis, estas carreteras, estos baches, a prestar un servicio en condiciones de limpieza, de iluminación, porque está en esta situación como lo veis. Ah, y un plan de dinamización, pues lógicamente se hace necesario dar a conocer, una vez que consigamos que al menos estén decentes y adecuados a su uso, dar a conocer a través de un plan de difusión a nivel nacional e internacional y poner a disposición de todos los sectores empresariales el catálogo de recursos que tenemos. En Linares tenemos, seis polígonos industriales, dos con mayor envergadura, pero otros cuatro, aunque sean pequeñitos, de pequeñas dimensiones, que están desiertos, que están vacíos. Tenemos que conseguir ponerlos en valor, adecuarlos, adecentarlos, conseguir un precio razonable y ofrecerlo al mercado nacional e internacional. Esos son los tres ejes fundamentales. Sin embargo, insistimos en que hay otras necesidades que también son acuciantes y que Linares no puede demorar más y que el Partido Popular presenta a través de esas 40 enmiendas. Por ejemplo, en este caso voy a hablar de pavimentación asfáltica. Se hace necesario y además todos lo sufrís vosotros en vuestras propias carnes y en vuestros coches o en vuestros vehículos. Y además las fotos son… vamos, lo dicen todos, vale más una imagen que mil palabras. Esta es la Estación de Madrid. Ya lo presentamos también en una moción que fue rechazada en una sesión plenaria por todas las fuerzas políticas. Vuelvo a insistir por el hecho de que lo proponga el PP. Esto cuando caen cuatro gotas en Linares se pone así, parece esto el Oceanographic Park de Valencia. Esto no podemos seguir tolerando y no cuesta nada, cuesta un esfuerzo pequeñito inversor en asfaltar. Además es una zona de uso céntrico, no es porque esté en el centro, es porque lo usa Linares para actividades deportivas, para colectivos sociales, los niños para pasear con sus perros. Y no es de recibo que Linares siga sufriendo esta situación. Luego hay zonas que presentan… carreteras que presentan este aspecto. Esto sigue siendo deplorable. Esto sigue siendo deplorable. Esa partida presupuestaria proponemos que se incremente en 125.000 euros, la que ya hay destinada, que se incremente en 125.000 euros para acometer con carácter de urgencia, sobre todo la Estación de Madrid. El otro bloque de medidas presupuestarias se engloban en el área de deportes. El equipo de Gobierno socialista cree o considera que las instalaciones deportivas de Linares son tan de maravilla, por no decir otra cosa, que no se merecen nada más que 30.000 euros. Como año tras año viene haciendo, mantener una ridícula partida destinada al deporte en Linares de 30.000 euros. Proponemos que se incremente esa partida de instalaciones deportivas en su rehabilitación y conservación en 140.000 euros y que se destinen únicas y exclusivamente a dos cuestiones que vienen reivindicando los colectivos afectados desde hace muchísimo tiempo. ¿O creéis que aquí se puede practicar atletismo? Si lo consideráis así, pues bueno, pues que siga Linares con esta pista de atletismo. Creo que no. Y de esos 140.000, una parte destinada a esto, la mesa mayoría, y 20.000 euros a la piscina cubierta municipal. El Partido Popular presentó otra moción para que se adaptara y se adecuara al uso social y terapéutico que vienen reivindicando colectivos de enfermos que no pueden acceder, no pueden utilizar ese servicio municipal de la piscina cubierta, pues no pueden acceder, no pueden hacer uso de ella, no tienen una rampa en condiciones y están carentes de otros elementos que son necesarios para poder usar y disfrutar. Y además me consta que la sanidad pública en este caso, pues en muchos casos aconseja a los enfermos de Linares la terapia de la piscina y no pueden acceder a ella. Bueno, luego otro paquete de medidas las encuadramos dentro del área de medioambiente. Os presento en este caso, muestro dos fotografías de la situación en la que se encuentran los caminos rurales. Esto más que un camino rural, bueno, sí, son cabras, va a ser un camino de cabras, las cabras están en el campo, pero esto es un estercolero, una escombrera. Entonces creo, creemos, que la partida de 20.000 euros que va a dedicar el concejal de Desarrollo Rural, el señor Rafael San Pedro, y que vuelve a proponer que esa partida se dote con 20.000 euros, yo creo que con 20.000 euros, para un total, si no me equivoco, creo que son más de 100 caminos los que hay en Linares, caminos rurales, que yo lo desconocía, he de reconocerlo, que desconocía que Linares tenía más de 100 caminos rurales. Pues yo creo que con 20.000 euros no le llega, vamos, ni para tapar este bache que veía en la foto. Entonces, como mínimo, para empezar a arreglar algún camino de esos 111, si no me equivoco, 112, gracias por la corrección, 112 caminos rurales, pues qué menos que ampliar esa partida ridícula y exigua de 20.000 euros en otros 120.000 más. Hay otra área también en la que el Partido Popular ha estado muy concienciado y muy preocupado, como es el área de salud y consumo. Todos sabéis, es público y notorio, que se presentó hace poquito tiempo un problema de higiene y de salubridad pública, como es el tema de la proliferación de los gastos. Insistimos, presentamos mociones propuestas en comisión informativa a través de nuestra compañera que lleva este tema y no se ha hecho nada. Se han mantenido tres, cuatro reuniones, pero no se ha elaborado un plan exhaustivo en el presupuesto, no se presenta una partida específica para acometer este problema de salud pública y el Partido Popular, que presentó esa enmienda, vuelve a insistir en ello con la ampliación de la partida presupuestaria en 120.000 euros. Porque controlar, poner en marcha un proyecto de control de colonias de gatos no cuesta poco, cuesta mucho. Hay que hacer un exhaustivo estudio, adoptar medidas higiénicas, llegar a convenios con las clínicas veterinarias, no es tan fácil. Pero se puede hacer, pero hay que empezar por eso, por reconocer que existe un problema y acometerlo con dinero, con una partida económica. De esos 120.000 euros, consideramos también que es importante, otra materia de consumo, que nuestra instalación, en este caso el mercado, el mercado de abastos, que se dota de nuevo, como año tras año, con un importe de 30.000 euros, se pueda ampliar esa partida a otros 30.000 euros más para que se dediquen únicas y exclusivamente a elaborar y poner en marcha un plan de dinamización del mercado de abastos. Yo de verdad, y yo creo que cualquiera de vosotros, cada vez que tenéis la suerte de salir del Linares de Bacaza al mercado de cualquier pueblo, y me da pena, me da pena ver los mercados que hay por España, los mercados municipales que hay por España, que no se dedican solo a vender su producto en edificios y decorados y ambientados, sino que además pues tienen pequeños bares, pequeñas tascas, donde se reúnen asociación y colectivos. Son mercados con vida, llenos de vida. Y sin embargo, pues eso es lo que entendemos que necesita el mercado municipal de abastos, que ya que está medianamente en condiciones, que hay que arreglar algunas cosas, algunas cuestiones, pues para ponerlo en marcha y desarrollarlo. Y por último, no quiero tampoco extenderme mucho más, el resto de las partidas presupuestarias la hemos englobado en otros tres grandes bloques, que son educación y cultura, que proponemos la ampliación de algunas partidas destinadas a educación y cultura en 25.000 euros. En asuntos sociales no se ha incrementado ni una sola partida por parte del equipo de gobierno socialista. Se mantiene prácticamente lo mismo. Nosotros entendemos que dentro de ese pequeño esfuerzo inversor que se puede hacer, cuando menos los linarenses más necesitados necesitan, valga la redundancia, un esfuerzo por parte del ayuntamiento, de todas las fuerzas políticas, incrementar algunas partidas. Y por último, en turismo y patrimonio y conservación del patrimonio histórico. Vuelven a plantear lo mismo y nosotros entendemos que es necesario ampliar partidas como las relacionadas con el campo arqueológico de Cástulo, que es necesaria, que es importante y que supone también un revulsivo para el turismo de linare. Hay que reforzar esa partida. Hay que reforzar la partida de turismo y comercio destinada a la señalización, para hacerlo más atractivo a este sector empresarial. Y en definitiva, esas son el total de enmiendas que suponen en ese paquete de 40 enmiendas un esfuerzo inversor por parte del ayuntamiento, si lo aprobara, vuelvo a decir, si lo aprobara. Y por no decir otra cosa, lo dejo ahí. Pues como pueden ser gastos de representación de la alcaldía, como pueden ser dieta y locomoción de los concejales y del alcalde, como pueden ser planes de comunicación o de representación del alcalde, que lo acabo de decir, y de la partida del capítulo 2 de gastos, que lógicamente la ley nos permite, vuelvo a insistir, nos permite, por mucho que diga el señor Moya, la ley nos permite que del capítulo 2 de gastos, el capítulo 2 de gastos dedicado a bienes y servicios, si probamos que durante ejercicios anteriores no se ha ejecutado en su totalidad y en el último ejercicio presupuestario del 2016 tampoco se ha ejecutado en su totalidad, se aplica una fórmula matemática, que si quiere, señor Moya, se la enseño. Y mira que tiene usted un buen equipo en el departamento de intervención que le asesore y que le hace el trabajo que usted ha demostrado que no hace, porque no se ha calentado la cabeza en hacer partidas nuevas, sino en mantener más de lo mismo, en barreras, en suprimir de un plumazo y recortar partidas que necesita la ciudad de Linares. Y de ese capítulo 2, que el año pasado no se ejecutó en su totalidad, aunque no ha terminado el ejercicio, se hace una previsión de ese capítulo 2, se aplica una fórmula y se puede dedicar el dinero que no se ha ejecutado a ampliar otras partidas presupuestarias, a crear nuevas partidas presupuestarias y a poner en marcha proyectos de ejecución necesarios. Gracias. 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 Gracias.